Hola, mi nombre es David Ramírez y en esta ocasión vamos a platicar acerca de una de las leyendas más emblemáticas de nuestra ciudad. Esta leyenda se llama la casa del que mató al animal. Bien, nos encontramos precisamente en este lugar a unos pocos metros de distancia del Zócalo. Precisamente a mis espaldas se encuentra esta casa del siglo XVI que guarda a sus muros una interesante leyenda. Esta leyenda nos remite precisamente a la época de la fundación de Puebla, cuando Puebla apenas era un pequeño y diminuto caserío que se encontraba precisamente distribuido a lo largo de la antigua Plaza Mayor, donde precisamente los vecinos más importantes tenían sus viviendas. En una de estas casas se encontraba la vivienda del capitán Pedro Carvajal, un personaje que parece ser que había sido un importante miembro de la élite de los conquistadores que habían precisamente ayudado a Hernán Cortés durante sus campañas y que ya en sus últimos años había decidido pasar su vejez en la ciudad de la Puebla de Los Ángeles. Este señor se encontraba ya precisamente viudo, contaba su familia únicamente con un pequeño niño, recuerdo de su esposa y una preciosa hija de aproximadamente 15 años de edad casamentera que precisamente era a las delicias de muchos jóvenes pretendientes en la ciudad. En aquel entonces precisamente él estaba esperando la llegada del joven adecuado para desposar a su hija y precisamente que su pequeño hijo heredara todos sus bienes. Sin embargo, una tarde de verano mientras descansaba con su familia, una terrible bestia bajó de cercana montaña a Malinche, donde precisamente su extenso y hermoso y frondoso bosque llegaba apenas a las orillas de la ciudad. De esta calle que se encuentran a mis espaldas, la 2 Norte, era conocida desde entonces como la calle de la serpiente, porque de ahí bajaba precisamente este terrible animal todas las tardes a acechar a los vecinos. Seguido se comía a los animales más pequeños, a algunos que otros desprevenidos y lo más trágico era que llegaba a devorar a los niños. Una tarde de verano este animal saltó la cerca de la casa y mientras estaban distraídos en un momento terrible, aprovechó la serpiente y devoró al pequeño. Esto ante la mirada atónita de la familia, cuando Don Pedro precisamente no pudo contener su rabia y su llanto y su dolor y juró que necesitaba que alguien vengara la muerte de su pequeño. Es por ello que pidió precisamente que aquel hombre que le trajera la cabeza de ese animal, pues se convertiría automáticamente en el heredero de toda su fortuna y precisamente a quien recibiría la mano de su hija. El rumor corrió rápidamente por toda la ciudad y prácticamente no había joven que no quisiera casarse con la muchacha, pero no tenía el valor, ni las agallas, ni tampoco el equipaje suficiente como para poder lanzarse a la aventura de matar a esta terrible bestia. Así pasaron varios días mientras Don Pedro estaba pensando mejor las cosas y quizás en algún momento determinado, si no aparecía nadie para cobrar esta recompensa, pues dejar todos sus bienes a la iglesia e irse de religioso y su hija de monja. Cuando de repente quiso la providencia que un misterioso jinete cruzara precisamente la plaza mayor del Zócalo, bajando de su caballo, pasando por enfrente de los portales, descendió justamente enfrente de la casa de Don Pedro, sacó entre sus cosas un cuchillo y clavó un recado en la puerta en la que decía, con el amparo de Dios y de la Virgen, mataré a la bestia. Una vez hecho esta acción, agarró sus cosas y se embarcó precisamente a esta aventura hacia el bosque de la Malinche, en las faldas de aquel cerro conocido como Acuellal-Metepec o el cerro de San Cristóbal, donde precisamente con la ayuda de sus dos lebreles, esos perros de caza, él se internó en ese lugar y durante varios días estuvo precisamente tras la pista de esta bestia. Varias veces se le escapó este animal y justo cuando por fin lo había logrado arrinconar, saltaba este animal hacia las aguas del río San Francisco y se perdía. Nuevamente tenía que esperar algunos días a que se animara nuevamente esta bestia a salir con hambre y fueron varios los intentos que tuvo que hacer. Cada vez que esto ocurría provocaba el terror de todos los vecinos de Puebla, quienes se encerraban en sus casas y esperaban a que se desapareciera ese animal para poder volver a continuar con sus actividades. Así pasaron varios días hasta que por fin alguien le dio el aviso a este valiente hombre que esta bestia había sido vista cerca de la plazuela de los sapos y precisamente antes de que este animal pudiera saltar de nuevo al agua, arrinconándolo, pudo por fin de un tajo cortarle la cabeza a esta terrible bestia. Una vez hecha esta hazaña, pues se vio cargar la cabeza de este animal que era enorme, precisamente se cuenta que tenía un largo impresionante de hasta siete metros, esta serpiente y precisamente una vez que logró levantar la cabeza de este animal, la encadenó y se la trajo a rastras hasta la plaza mayor, donde precisamente una vez que la exhibió, la colocó y la colgó en un gancho en la entrada de la casa de don Pedro. Don Pedro feliz, pues salió precisamente a recibirlo, pero este muchacho no quiso esperarse, simple y sencillamente se despidió y de forma misteriosa se marchó a la Ciudad de México con algunos testigos para que atestiguaran precisamente ante el virrey la hazaña que había cometido. Poco tiempo después le fue concebida precisamente un título nobiliario y con ese título regresó nuevamente a presentarse frente a don Pedro de Carvajal, quien gustoso no tuvo ningún empacho para darle la mano de su hija. Resulta que este muchacho era un pretendiente que de por sí, ya hacía mucho tiempo, había estado cortejando a la pequeña Teodora, pero que sin embargo en su condición de plebeyo no se había atrevido a presentarse ante don Pedro. Sin embargo, una vez que logró hacer esta hazaña, don Pedro pues lo llenó de lujo, lo llenó de premios y le legó su casa, su hija y en su memoria mandó a labrar en la pared en las jambas de la casa esta famosa leyenda y a partir de entonces se le conoció a la casa como la casa del que mató al animal. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.